Buenas noches, buen día a todos. Excelente, muy bien. Bienvenidos al curso de inglés principiante. Este es el primer módulo que va a durar 20 días. Así que pues mientras esperamos algunos, bueno los demás compañeros y compañeras que se van a conectar, voy a comenzar dando pues datos generales. Ok, I'm going to speak in Spanish because this is the first module. Este es el primer módulo, así que vamos pues a ir paso a paso. Of course, we're going to have opportunity to speak in English. Vamos a tener oportunidad para hablar en inglés, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, pues hay ciertos temas, hay ciertas pues pautas que vamos a tomar en consideración. Ok, so start, para comenzar, agradecer que todos pues tienen el micrófono apagado. Esa es la manera como siempre vamos pues a iniciar, ¿verdad? Esa es la manera como vamos a estar iniciando. Así que pues antes que nada, mi nombre es Josué Cuellar. My name is Josué Cuellar. I have been an English teacher for 14 years. Pues he ejercido la docencia, he sido teacher de inglés por 14 años y desde el año pasado me encuentro laburando acá en inglés corporativo. Prácticamente es inglés para el trabajo, ¿verdad? Para pues el avance, el incremento de conocimientos, desarrollo de habilidades para que pues se posicionen de una mejor manera en el trabajo. Así que pues mientras los demás se conectan, voy a dar una pequeña muestra de cómo trabajamos aquí en inglés corporativo. Ya va a haber un momento. We're going to have a moment or some time for you to speak in inglés, ¿ok? Vamos a hablar brevemente en inglés, poco a poco, y vamos a ir avanzando, ¿verdad? La idea es que vayamos paso a paso. Si ustedes tienen como vi que habían pues completado la survey, la encuesta, muchas gracias. Me di cuenta pues que algunos de ustedes han estudiado en unos cursos. Maybe some of you have been studying with apps, han estudiado con aplicaciones, y eso pues es bastante importante. Todo eso suma, suma al conocimiento, ¿ok? Así que tenemos, pues todavía nos hacen falta más compañeros, ¿ok? So, to begin, para comenzar, déjenme explicarles algo bien sencillo. Todos estos videos, todas estas clases van a estar pues en una playlist en YouTube, la cual ustedes ya tienen, ¿verdad? Solo voy a, quiero que me confirmen, ¿verdad? En la parte de abajo tienen, a la parte, tienen el chat, tienen reacciones. Si están en la aplicación, van a ver reacciones, ¿verdad? Ahí aparece un emoji, si le dan clic en ese lado le va a aparecer algún emoji, entonces quiero que me pongan thumb up, el pulgar arriba, los que recibieron la información del curso, ¿verdad? Los que recibieron toda la información del curso, ¿verdad? Este, por favor, me ponen pues el pulgar arriba, ¿verdad? Así yo voy a tener una idea. Thank you, Douglas, very nice. Gustavo, very good. And the rest, Ivania, nice, Raquel, okay, perfect. Y el resto, estos son, esto ayuda como para familiarizarnos con esa plataforma, ¿verdad? Thanks, Juan, very nice. Yesenia, Elby, Henry, thanks so much. Entonces, ya poco a poco vamos a estar viendo todo este tipo de herramientas que la mayoría de ustedes ya las conoce y si no, pues nos vamos a familiarizar con eso, ¿ok? So, in this case, I'm going to present you, le voy a presentar pues la información principal de este curso. Muy bien, este es inglés para el trabajo, ¿verdad? Pues me gusta pues replantear eso, ¿verdad? Para que tengamos una idea muy clara de lo que va a tratar. Y aquí pueden ver pues parte de mi formación que he tenido. No me parezco mucho en esta fotografía, estaba más joven, ¿verdad? Así que van a disculpar. Pero sí, tengo pues ciertos estudios y también tengo cierta experiencia en pues ya sea en colegios, en academias, ¿verdad? En ONGs y eso suma, ¿verdad? Para que tengamos una mejor experiencia en el área pues del aprendizaje del idioma inglés. Los requerimientos. The requirements are so important for this course. Son tan importantes en este curso y son los siguientes. Siempre deben de tener el nombre completo al conectarse en la plataforma. Así como pues ustedes lo tienen detallado, ¿verdad? Elby Bonilla García, Xiomar Elizabeth Cisneros, de igual manera. En caso de que hubiese personas con el mismo nombre pues lo cambiaríamos. La cámara encendida durante toda la sesión. Esto es súper importante porque se van a dar cuenta que hay momentos en los cuales se presenta, bueno, se conecta alguien de inglés corporativo y está monitoreando quién realmente sí tiene la cámara encendida y quién no, ¿verdad? Porque le llevan un tripod todos ustedes. Entonces, minimizar el sonido, ¿verdad? Yo sé que ustedes han buscado el mejor lugar para estar en esta clase. Sé que a veces en las casas hay un poquito de sonido, interferencia. De pronto pues pueden tener una pequeña fiesta en su casa. Así que buscar un espacio donde no se escuche pues tan fuerte la música. Y la participación activa que sin duda la van a tener, se van a dar cuenta. La asistencia al 100% de las clases. Esto es bastante importante porque voy a estar tomando la asistencia, ¿sí? Uno por uno. Que voy a comenzar en un momento. Luego tenemos la asistencia. No solamente se toma al estar presente, sino deben cumplir con la clase completa. También dice la asistencia se toma en tres ocasiones. Ocho, nueve y nueve cincuenta y cinco. Luego se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente o tener cámara encendida. Normalmente a veces me gusta que me digan, hi, hello, I am here, teacher, good evening. Cualquiera de esas frases son válidas para mí. Las sesiones uno a uno disponibles cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Aquí voy a hacer un énfasis. Las clases son de ocho, from eight o'clock to ten p.m. De ocho a diez son las clases, ¿ok? Durán dos horas. Después de cada clase vamos a tener diez minutos con cada uno de ustedes, pero uno por uno. Por ejemplo, el día de ahora, pues le corresponde a Brian Steve Molina, ¿verdad? Ya le voy a explicar en qué consiste eso. Esos diez minutos son simplemente para una explicación corta, retroalimentación, un refreshment. Si tuvieron dudas o si quieren hablar de otra cosa, si quieren que les enseñe en diez minutos algo que ustedes siempre han tenido duda, of course you can tell me, me dicen. Y aprovechamos esos diez minutos que cada uno de ustedes va a tener en diferentes días, ¿ok? Hoy solo va a estar Brian, el día de mañana le correspondería a Cindy después de las diez, pero solo son diez minutos que pasan bastante rápido. Así que eso sería pues bastante importante. Yo no puedo conceder permisos, ¿verdad? Porque se han dado algunos casos que me dicen, teacher, ¿me puede dar permiso para, porque tengo algo, pues, urgente? No puedo dar permisos, pero si en caso ustedes están ausentes, el personal de inglés corporativo se va a comunicar con ustedes y ustedes les explican las razones por las cuales han estado ausentes, ¿verdad? Para que no piense que soy mala persona, que soy, pues, el villano acá, ¿verdad? No puedo dar permisos, ¿verdad? Porque no está dentro de mí, de mis facultades. Tareas y evaluaciones. Repito, este video pueden verlo el día de mañana a partir de las, ¿qué? Ocho y media, nueve de la mañana para ver nuevamente esta, pues, explicación. Por si hay dudas, ¿verdad? E incluso siempre subo el video porque esta clase se está grabando. Lo subo en la noche y el día siguiente pueden revisar alguna parte. Si ustedes tenían dudas de explicaciones, el teacher no lo entendí muy bien, pero puedo revisar el video. Que va a estar en la playlist que aparece en la información que les enviaron, ya sea en el correo o en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, le dan clic y ahí les va a aparecer. Muy bien, explico esto. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas. O sea, sacarse un 8 mínimo al final, ¿verdad? Al final ya les voy a explicar cuáles son las tareas y evaluaciones que son cortísimas, ¿verdad? O sea, no crean que se van a tardar más de 3 minutos en cada tarea, ¿verdad? Son cortas. Y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma que ya se las voy a explicar, ya se las voy a mostrar justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, en medianoche, ya que el registro ha enviado a Insafor semanalmente. Cada día pueden hacer una tarea. La tarea consiste en 5 preguntas, que les apuesto no se van a tardar ni 3 minutos en completarlas. Entonces, tienen ahora es martes, ¿verdad? Entonces, el día lunes yo les voy a recordar nuevamente que tienen que completar las tareas por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier cuestión. Entonces, es importante siempre estar atento al chat, el grupo del chat. Pausa acá, ¿verdad? Si alguien no está dentro del grupo del chat, pues puede escribirme acá abajo. En la parte de abajo dice chat, ¿verdad? Yo tengo un grupo en WhatsApp, ¿verdad? Me asumo que todos están allí. Si alguno de ustedes no está allí, pues me informa, me dice, porque ahí vamos a estar mandando información importante y actividades que vamos a hacer durante la clase. Luego tenemos acá, hay un midterm. Estas son fechas que ya están desfasadas, ¿verdad? Tenemos midterm y tenemos un examen. Un examen que ya les voy a explicar también qué consiste. Y luego, el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utilizará material de terceros ni de ninguna sesión. Bien, en este momento les voy a explicar cómo son las tareas, en qué consiste. Si ustedes ingresan a la plataforma, van a poder ver eso, ¿verdad? Aquí está el curso. Se dan cuenta que hay cuatro unidades, ¿ok? Cuatro unidades. La primera unidad se llama Unit 1 Get to Know Someone, ¿verdad? Conociendo a alguien. Bueno, ingresamos ya sea a través, pues, de un servidor web o también puede ser a través de la aplicación y se van a encontrar con lo siguiente. Acá le va a aparecer siempre el video de la clase, ¿verdad? De la clase anterior. Luego, acá, en la tarea 1, aparece esto. Michelle, y aquí aparecen, es opción múltiple, ¿verdad? Tienen que elegir. Eligen la opción correcta. Ya ven, son cinco preguntas, ¿verdad? Y luego le dan acá, donde dice enviar. Eso es todo. Eso es toda la tarea que van a hacer, por ejemplo, el día de ahora. O la pueden hacer mañana, depende de ustedes. Son cinco preguntas después de cada clase. Por eso les digo que no se van a tardar más de tres, cuatro minutos en contestarlas, porque son bastante sencillas, ¿ok? Sería así. El día de mañana, ¿verdad? Va a haber otra tarea al final de la clase. ¿Y qué va a hacer esto? Ya van a hacer las preguntas con el birdie, pero son cosas que voy a explicar el día de mañana. Son, de igual manera, cinco preguntas, las contestan y le dan enviar. ¿Ok? Así sería. Y, pues, prácticamente, no sé si tenemos preguntas hasta acá. ¿Hay dudas? ¿Alguien que desee preguntar algo con respecto a las tareas? No, no problem. No at all. Ok, perfecto. Yes. ¿Sí? Teacher. Sí, Francisco. Ah, Jonathan, perdón. Y así vendría en todos los días esas cinco preguntas. Sí, serían cinco preguntas con respecto a la clase. Ya sea del tema que hemos estudiado o de la estructura gramatical, que en este caso, el de ahora sería oraciones afirmativas y negativas, que son bastante fáciles, ¿verdad? Entonces, siempre de acuerdo al tema. Está bien. Ok. Gracias. That's perfect. Ok. Entonces, algunos esperan hasta dentro de tres días hacer las tareas porque quieren como tener más, más que el tema como más entendido y todo eso. Pero, si ustedes lo quieren hacer después de cada clase, you are free to do it. Son libres de hacerlo. Si quieren esperar dos días para hacerlo, lo único que les voy a recomendar es que no se les acumulen las tareas. Porque ya hacer 25 preguntas al final de la semana van a sentir un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, mejor van avanzando y así de una manera más chill, más relax. Ok, soy la. ¿Vivien? En el caso. Hola. Hola. Sí, tú no estás en el grupo, ¿verdad? Sí, no, no sé. Permítame. En el chat pueden ver acá que ya lo vamos a utilizar, este chat, para la clase. Les voy a enviar mi número telefónico y ahí me pueden inscribir y con gusto ver de qué manera podemos agregar. En el grupo. Ya voy a terminar con esta explicación y vamos a comenzar con la clase. Nosotros ya vamos a estar bastante activos. ¿Ok? Muy bien. Esto sería, ¿verdad? Con respecto a las tareas. Bastante práctico. No hay, no es algo de otro mundo. Y cuando vayamos a la mitad del curso, vamos a hacer un examen, bueno, un midterm, ¿verdad? Que es el examen de medio curso, ¿verdad? Que va a estar aquí, pues, en la sección, al final de la sección 2. Aquí está. Es un examen, pues, un poquito largo. Ni tanto, ¿verdad? Pero lo voy a terminar rápido. Y de igual, después de la unidad 4, vamos a hacer el examen final. ¿Ok? Eso sería todo. ¿Verdad? Entonces, todo esto es personalizado. Todo esto es personalizado, pues. Y quiero que tengan bastante claro que yo no califico acá su desempeño con respecto a las evaluaciones escritas, sino que es la misma plataforma. ¿Ok? Ah, y algo que es bastante positivo es que si ustedes se equivocan, por ejemplo, hacen la actividad de ahora, que son cinco preguntas, y se equivocan, y se sacan seis, por ejemplo, o le salen malas algunas, pueden volverlas a hacer y mejorar su nota. Eso es súper positivo en la plataforma que nosotros tenemos. Entonces, está diseñada para que ustedes aprendan y que realmente, pues, aprueben el curso, pero en base a lo que, las habilidades que han desarrollado. Así que, repito, si les salen mal algunas de las preguntas, y ya enviaron que la tarea, pueden volverlas a hacer. Eso es bastante positivo, ¿verdad? Así que no hay excusa para sacarse malas notas. Muy bien, Carmen, acabo de enviar mi número de teléfono ahí. Necesito que me escriban y que me digan, soy Carmen, ¿verdad? El grupo de inglés, y yo veo cómo les agrego al grupo de WhatsApp. Para que todos podamos estar en contacto. Ok. Muy bien. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a iniciar, ya que tenemos la mayoría que estamos acá. Ok, this is the class number one. Esta es la clase número uno. Y créanme que, pues, vamos a participar bastante, de una manera positiva totalmente. The topic is affirmative and negative statements. El tema es las oraciones afirmativas y negativas. Que eso, esto es fácil, súper fácil. Y si no lo conocemos, y si no tenemos mucha idea, pues, ahorita lo vamos a conocer. Ok. So, first, I need you to introduce yourself. Ok. You have to say, hi, hello, good evening, and my name is. Ok. Pueden decir ustedes, hello, o pueden decir hi, o pueden decir good evening. Good evening es buenas noches. Good night es cuando ustedes ya se van a dormir y están en p.m. Luego van a decir, my name is. Pero necesito que elijan una de estas tres. No me digan, hello, hi, good evening. No. Me dicen, hi, my name is, or good evening, my name is. Y me dicen su nombre. Si ustedes me quieren decir algo más de ustedes, ok, you can do it, you are free to do it. Y if you want to say, my favorite color is purple, I like pizza, my favorite fruit is apple. Si quieren agregar más cosas, ustedes pueden hacerlo. Ok. Por el momento, solo vamos a hacer esta introducción corta. Al final de la clase, si me van a hablar, ¿qué? Unos 10 segundos en inglés, espero. Y así vamos a ir subiendo un par de segundos para que podamos hablar un poco más, ok. So, hello, hi, good evening, my name is. Elijan cualquiera de las tres y me dicen su nombre. So, we're going to start, but first, ok. What if we start with Elby Bonilla. Es la primera vez. This is the first, la primera vez que veo este nombre. Ok, Elby, puedes. Hi, teacher. My name is Elby Bonilla. Oh, that's perfect. Very nice. Very nice. Congratulations. Felicidades. Es importante que nos vayamos acostumbrando, así como hizo Elby, ¿verdad? A activar el micrófono. To activate the microphone. Porque a veces se nos olvida. Hay algunos que me empiezan a hablar y a saber si se están declarando, pero tienen el micrófono apagado. Entonces, no podemos escuchar, ¿verdad? Todo el discurso. Quizás estaba inspirado de esa persona y no escuchamos nada. Así que, be careful. Ok, we go now with Douglas, please. Ernesto Villator. Hello, good evening, all of you. My name is Douglas, and I am 31 years old. Oh, that's perfect. Avanzaste. Porque eso es lo que lo voy a preguntar después. Well, that's wonderful. You're very young, my friend. Está joven. En el perro de la juventud. Very nice. Now we go with Gustavo Adolfo, en nombre de cantante. Hello, my name is Gustavo Ramos. Ok, that's wonderful. Very nice. Thank you. And now let's go with Xiomara. ¿Qué hace rato quiere participar? ¿Qué hay, Xiomara? Hay que activar el micrófono. Ya sea si estamos con la app, si estamos con la computadora, con celular, ¿verdad? O con una plataforma. Ok. Hello, good evening. My name is Xiomara Cisneros, and I like to eat pizza. My favorite color is purple. And I would like to learn more in this course. That's wonderful. Eso estuvo super genial. Gracias, Xiomara. Let's go now with Carmen. Que se ve super animada. Hi, my name is Inés. Carmen Inés. Thank you. Ok, that's wonderful. Thank you. Cindy, and then Jonathan. Hello, my name is Cindy Melani. That's nice. Thank you. Muy bien. Jonathan, and then Ivani. Hello, teacher. My name is Jonathan. That's perfect. Nice, Jonathan. Thank you. Ivania, and then Zoila. Hi, teacher. My name is Ivania Dominguez. I am 27 years old. Ok, very nice. You're a baby. Está super joven. Very nice. Ok, let's go with Zoila. And after Zoila, después de Zoila, let's go with Juan. Hello, teacher. Good evening. My name is Zoila. Okay, that's good. That's very nice. Zoila. Thank you. Juan, and then Henry. Hello. Good evening. My name is Juan, and I am 24. Very nice. Thank you. Juan Ardon. Ok, tenemos dos Juan. Okay, thank you, Juan. And now let's go with Henry, and then Raquel. Good evening. My name is Henry Martinez. Okay, that's wonderful. Okay, that's wonderful. Thank you, Henry. Raquel, and then we go with Juan Cervellon. Hello, teacher. My name is Raquel Vivas. Okay, wonderful. Very nice. Muy bien. Juan Cervellon, and then Luis. Good evening. My name is Luis. Very nice, Luis. Thank you. Juan, your turn. Juan Cervellon. Yes, it's your turn. To turn. Hello, teacher. Good evening. My name is Juan Cervellon. Thank you. Very nice. That's perfect. Thank you. Now, Yesenia and Santos, Alberto. Good evening. My name is Yesenia Carolina. I am an accountant. I have two children. Nice to meet you. Well, nice to meet you, too, my friend. Thank you. And we finish with Santos. Muy bien. Good evening, teacher. My name is Santos Escobar. I am 30 years old. I work as a buyer. A buyer. Okay. That's perfect. That's perfect. Thank you. Thank you, Santos. Okay. Ahora vamos a, pues, si hay, en este caso que tenemos Juan, tenemos dos Juan, entonces, debemos de ver cómo le llamamos y que le llamamos si tienen el segundo nombre o si no les gusta. In my case, I don't like my second name. No me gusta mi segundo nombre, but sometimes I have to use it. Así que si ustedes sería Juan Cervellon y tenemos Juan Ardon si tienen un segundo nombre, tienen que le llamemos John o algo así. No John Lennon, pero así como John, Johnny. Pues, no sé cómo estaríamos ahí. En este caso, Juan Cervellon, ¿tienes un segundo nombre? Activa el micrófono. ¿Sí? Gilberto. Gilberto. Okay. ¿Te podríamos llamar Gil o Gilberto? Gilberto Sarbayón. Gilberto. Okay. ¿Podrías cambiar en la parte de arriba? Bueno, te vamos a... Vamos a llamarte a Gilberto. Pero no Santa Rosa. Gilberto. Okay. Ahí está Gilberto. Okay. Perfect. Si a alguno de ustedes no le gusta un nombre, pues díganmelo. ¿Verdad? Me dicen, teacher, no me gusta este nombre porque me siento como si fuera otra persona. Diana o el villano de la película. Ustedes me dicen, algo bien importante que necesito que hagan es que cuando terminen pues de participar desactiven el micrófono. Eso es bien importante. ¿Okay? Porque nos ayuda a no tener interferencia con otros compañeros y compañeras. Muy bien. Ahorita comienza pues lo interesante. A mí me gusta hacer diferente tipo de actividades. ¿Okay? Recuerden, bueno, cuando vayan, cuando vayamos a terminar este curso, me gustaría que vieran este video porque se van a dar cuenta cómo ustedes están pues como que adaptándose a esta forma de interactuar y después lo van a manejar de una mejor manera. La plataforma van a estar más interactivos. Se van a dar cuenta. De hecho, en dos semanas lo van a manejar. Muy bien. My objective. What is my objective? ¿Cuál es mi objetivo? Is that you can complete this course, que complete en este curso, and you can speak in English at least for two minutes if you can. Por lo menos aquí hablen arriba de, bueno, sí, arriba de dos minutos en inglés. You can what? Express ideas, expresen sus ideas basically, básicamente, but if you want to go beyond, si quieren ir más adelante, of course, adelante. Así que necesito que estén, como dicen, buxos para activar el micrófono si lo necesito. Y para terminar, digamos, la actividad inicial y para que ustedes se acostumbren, vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta pasar lista, check the attendance list de una manera un poco rápida, porque hay algunas personas que dicen, Brian, Slit, Molina, Morales, entonces se vuelve un tanto aburrido y se vuelve bien tedioso. A mí me gusta ser un poquito más activo, ¿verdad? Para que ustedes también no les dé sueño, acaban de venir de trabajar. La mayoría de ustedes los admiro, ¿verdad? ¿verdad? Porque están haciendo un esfuerzo extra, así que vamos a hacer un poquito más rápido. Voy a pasar lista, I'm going to check the attendance list and you tell me or you can say, pueden decir, hi, hello, good evening, here I am, hello teacher, I am alive, estoy vivo, lo que ustedes quieran pueden decir, ¿verdad? Pero necesito que activen el micrófono y me lo digan, ¿verdad? Tienen que esperar el orden, ¿ok? Así que, pues para que también sepan qué número de listas son ustedes y esto es bastante importante porque también ese es el número de listas con lo que siempre lo puede estar llamando, ¿ok? So, if you are there, si están allí, activan el micrófono cuando yo les diga, cuando yo les llame, ¿verdad? No se emocionen, se emocionen, y me dicen, hi, hello, present, good evening, lo que ustedes me quieran decir, ¿verdad? Bueno, no lo que me quieran decir, pero sí me pueden decir, hi, hello, present, good evening. ¿ok? Bien, comenzamos con la primera persona, le voy a dar, solo por esta vez, le voy a dar alrededor de tres segundos para que conteste, ¿ok? Ya se van a dar cuenta que a partir de mañana y los siguientes días va a ser bien rápido, ¿ok? De eso se trata, de que nos acomodemos, nos acostumbremos y que hagamos de una manera más óptima todo esto. Brian, este, Molina, Morales. Ok. Cindy, Melanie, Navarro, Mejía. ¿Ok? Hi, teacher. Hello. Douglas Ernesto Villatoro Pérez. Here I am. That's perfect. Elby Quintanilla García Bonilla. Presentation. That's nice. Gustavo Adolfo Ramos Ramos. Presentation. Sure. Ok. Henry Vladimir Martínez. Hi, teacher. That's perfect. Ivania Yamilet Dominguez Hernández. Hi, present. Well, that's nice. Thank you. Jose Francisco Martínez. Juan Emanuel Campos Ardón. Juan Emanuel Campos Ardón. Thank you. You are there. Thanks. Juan Francisco Martínez Trejo. No. Juan Gilberto Cervellón Barahona. Good night, teacher. Hello. Thank you. Luis Jonathan Torres Anaya. Hi, teacher. Thank you. Luis Rolando González. Present, teacher. Oh, that's okay. Marvin Adonai Beltrán Salvador. Nelson Antonio Martínez Granados. Not here. Raquel Noemi Vivas Orellana. Hi, teacher. Oh. Santos Alberto Escobar López. Hi, teacher. I am here. Yes. Thank you. Oh, okay. I saw you. Perfect. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. That's wonderful. Yesenia Carolina Quintanilla de Martínez. Okay. No, Yesenia. Soy la Guadalupe Alvarenga de Alfaro. Present, chef. Okay. Thank you. And Carmen Inés Montes de Fernanda. Present, chef. Okay. That's wonderful. Well, vamos a comenzar con una actividad bien sencilla. Esto se le llama memory game. Es un juego de memoria. Entonces, ¿en qué consiste? Le voy a presentar una imagen. Casi siempre hago esto. Casi una media de mis clases. Le voy a presentar una imagen por cinco segundos. Something that I like to do is to work with your memory, with your brain. Que ustedes traten, pues, de hacer un par de juegos, para más que todo activarlos, ¿verdad? A través del uso, digamos, de visualizaciones, de cualquier objeto. Okay. I need you to memorize at least two words. Que memoricen dos palabras. Y luego yo le voy a preguntar a algunos de ustedes. Okay. Que me digan dos. Les recomiendo, les recomiendo que memoricen más de dos. Porque después me van a decir, teacher, me la ganaron. Teacher, esa que estaba pensando. Yo no sé si me están diciendo la verdad. I don't know. Okay. Así que, pues, ustedes pendientes. Five seconds, it's enough. Cinco segundos. Así como pasa el tiempo. Después les voy a dar cuatro segundos, tres segundos, para otras actividades. ¿Verdad? Para que estén, digamos, más activos. Okay. You have five seconds. Okay. We're going to start with Gustavo, que lo veo bastante feliz. Okay, Gustavo, two words. Yellow, green. Okay, perfect. Now, Carmen, you, two words, dos palabras. Pink, black. Okay, very nice. Now, let's listen to Raquel. Blue, me ganaron la tema. Ya ven, ya ven, por eso les digo, sí, aquí se gana. No hay que dormir. Okay, nice. Te ganaron, te dejaron bien. Thank you. Okay, let's go with Henry. Blue, green. Green, creo que lo habían dicho. Lo dijeron. Okay. Y, P, O. Okay. Perfect. Thank you, thank you. And let's go now with Jonathan. And then, Juan Ardon. Red, blue. Red, blue. Ya me habían dicho blue. Red. Okay, red, esa te salvó. Thank you. Juan Ardon, a ver, can you tell me? Yellow and orange. Okay, very nice. Yellow and orange. ¿Hay alguien que tiene otro que no mencionaron? Purple. Purple, ¿qué otro? Gray. White. Ah, bueno. Very nice. Very nice. Yes. Yes, easy. ¿Verdad? Muy bien. Me alegra, me alegra que ustedes veo que son bien honestos porque me dijeron las palabras en inglés y no en español. ¿Verdad? Porque algunos que de verdad que son, son malos. Okay. So here we have yellow, pink, purple, blue, orange, green, white, red, red, black. Y me dicen, teacher, ¿pero por qué estamos viendo eso? Okay. Something important in English is the pronunciation. La pronunciación es importante. No tanto acumular palabras y vocabulario, but pronounce in the correct way. Pronunciar de la manera correcta. Por ejemplo, no me van a decir yellow, van a decir yellow, ¿verdad? Pink. No, pink. Como pink Floyd. pink. Pink Floyd. ¿Verdad? Pink. En el caso de morado, purple, ¿verdad? Sé que a veces estos temas ya los tenemos que haber aprendido, pero no siempre los aprendemos bien, ya sea por teacher, ya sea porque nosotros o porque estamos enamorados en escuela. Different reasons, diferentes razones. Pero tenemos purple, purple. Okay, tenemos blue, tenemos orange, como orange, orange. Tenemos green, white, white. es importante pronunciar la T, white. Tenemos gray, red, black. Este me interesa bastante. White, porque todos decimos white, y white es porque en inglés, ¿verdad? Pink, ¿verdad? Pink, orange, white. Ahora le voy a explicar en un par de segundos por qué me interesa tanto que, pues, nos enfoquemos en esto. En español, our, our what, our beautiful language, en nuestra lengua hermosa, siguiente. Cindy, ¿tú sabes qué significa esto? Esperar. Yes. Esa no es la palabra correcta, ¿verdad? Es espérate o espérame. Cindy lo entendió muy bien y sé que ustedes lo entendieron bastante bien, pero lo curioso es que en español decimos espérame, espérate, no decimos espérame, espérate. Ya voy a explicar por qué estoy dando estos ejemplos. La palabra verdad, verdad, va, ¿a qué sí? Entonces, acortamos las palabras, acortamos tanto las palabras que no las, no pronunciamos correctamente. Es por eso que cuando estamos, cuando decimos esta palabra, decimos name, no decimos name, name, my name is, decimos my name is, ¿verdad? No es, no es algo que yo esté diciendo que lo hicieron mal, mal, no, es para que nosotros mejoremos y que vean que desde lo más básico, porque muchos de ustedes van a decir, teacher, pero ¿por qué nos está explicando eso? ya lo sabemos, ok, yes, you already know the word, but maybe you have problems with your pronunciation, quizás tienen problemas con la pronunciación, ok bien así que vamos a hacer algo ya que les explique cómo nosotros los salvadoreños acortamos las palabras vamos a volver a esto y quiero que me lo pronuncien bien, voy a seleccionar a dos personas y me van a mencionar me van a decir esta esta cualquiera de las que tienen flechitas, yo le puedo decir le puedo decir, por ejemplo digo, Ivania Ivania me va a seleccionar cualquiera de estas, me vas a decir dos no me vas a decir blue, verdad ni gray, porque son demasiado fáciles ok, con esto y pasamos a otra actividad ok, comenzamos ahora con Ivania, ya que la puse de ejemplo of course, we're going to start vamos a comenzar Ivania, con todos los poderes ok, select two yellow y purple and purple purple, yes perfect, that's nice bien, vamos ahora con Elby y vamos después con Santos orange white perfect, muy bien Santos and yesenia yesenia yes and white perfect ok, yesenia and then Raquel pink purple muy bien, purple and Raquel yellow orange ok, that's nice ok thank you si se dan cuenta trato a mi siempre me gusta que todos participen y si alguno me dicen teacher, no he participado ahí me dicen verdad le voy a deber un dulce ahí se lo voy a ir anotando me gusta que todos participen porque cuando when I was a student that was very common that some students participated but not me muchos participaron y a veces yo no verdad porque siempre he sido muy tímido si soy siempre tímido ok now let's continue with this ya que vimos perame y va vamos con lo interesante subject pronounce tenemos cuatro palabras que quiero que se les aprendan algunos de ustedes ya las conocen I que significa yo you oigan bien you no you you are my love no you are my love ok tenemos he y tenemos she ok recuerden aquí ve you you verdad no digamos you entonces son cositas que vamos a mejorar I you he she ustedes pueden pronunciarlo siempre con el micrófono apagado verdad desde su casa que no les de pena pues para eso estamos acá verdad para aprender vamos una vez más I you he she ok I significa yo como I love you te amo verdad I love you tenemos he que significa él she significa ella y tenemos acá el verb be es bien común que no lo enseñan digamos de la manera correcta a veces no ponemos atención am significa soy estoy are significa eres estás is es bien fácil porque significa es como is es es verdad es está entonces si digo I am digo yo soy you are tú eres o tú estás he is él es o él está she is ella es o ella está pronunciamos una vez y pasamos a otro tema I am you are he is she is sé que es súper fácil sé que algún dice teacher esto es súper fácil yes espérense ya le voy a contar otras cosas I am you are he is she is verdad fácil vamos paso a paso como les repito pueden ver este video nuevamente mañana pueden irlo adelantando verdad porque va a estar en YouTube vamos con ejemplos I am a mechanic I am a mechanic a significa un verdad soy un mecánico he is a radio host pero como algunos de ustedes por aquí vi un vi un manager por aquí verdad puede ser gerente puede ser supervisor puede ser electrician diferentes ocupaciones que ya vamos a decir sus ocupaciones verdad ya se van a presentar nuevamente tranquilo ok I am a mechanic he is a manager she is a supervisor supervisor ok I am a mechanic he is a manager she is a supervisor ok muy bien entonces estos son ejemplos de cómo utilizamos I he she ok muy bien ya que tenemos preguntas con respecto a esto Kirby y los pronombres I you he she easy right como dice piece of cake está súper fácil I I you he she Bárbara del Vitea te ganaste un dulce ok very nice perfect well pronounced bien pronunciado bien pronunciado y tenemos I am a mechanic he is a manager she is a supervisor ok that's wonderful pasemos algo más algo más emocionante ok tenemos some occupations occupations no occupations no occupations como television premonition calification ¿verdad? a veces decimos televichon ¿verdad? communication no communication ¿verdad? no lo digo en tono de burla lo digo en como muchas veces por ejemplo I have some uncles tengo unos tíos they have travel and they learn english by the almanaque ellos aprendieron inglés por un almanaque y lo aprendieron al final ¿verdad? pero hay cositas que podemos ir mejorando me refiero en aquellos tiempos ok industrial engineer storehouse assistant material operator radio host cashier solo es un ejemplo porque vamos a verlo de ustedes ¿ok? secretary accountant supervisor floor manager truck driver these are these are well just examples solo son ejemplos ¿verdad? secretary accountant supervisor salesperson floor manager truck driver y anteriormente teníamos industrial engineer storehouse assistant material operator radio host cashier ¿ok? ya vamos a utilizar alguno de ustedes y si ustedes pues no tienen una idea muy clara de cómo decir su ocupación su trabajo of course I'm going to help yo lo puedo ayudar ¿verdad? muy bien ya que tenemos acá Xiomara tell me one occupation that you remember and then Ivania una ocupación de la que tú te acuerdas que acabamos de ver y después Ivania engineer perfect Ivania and then Gilberto esa carita me parece interesante ok I'm going to give you time te voy a dar tiempo Gilberto and then Douglas Gilberto any idea about well some occupations that we have studied previously de lo que ya estudiamos hace poquito hello I am super supervise ah ok very nice if you're a supervisor that's ok es una manera de decir hello I am a supervisor very nice good ok Juan Ardon well Douglas and then Juan Ardon ok Douglas are you ready mechanic ok mechanic that's a good example thanks Juan Ardon and then Gustavo cashier perfect ok Gustavo and then Jonathan radio host radio host very nice Jonathan and then Luis supervisor 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 yo escuché sugar tranquilo Jonathan relax ok supervisor Luis Luis and then we go with Henry ok sales person sales person vendedor muy bien son ocupaciones no es de lo que ustedes trabajan son ocupaciones que estamos recordando ok Henry please ingeniero pero no me recuerdo como se pronuncia ok engineer 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 very nice lo que siempre les digo a todos mis estudiantes de los módulos o de los cursos intenten escuchen su corazón e intenten verdad la respuesta siempre va a estar en su corazón ok let's continue with this these are some other examples that comes from the manual a otra cosa todos creo que tienen el manual verdad han descargado el manual de la plataforma el manual es este este es el manual aquí está para la próxima voy a sugerir que alguno de ustedes hagan ok este es el manual básico de principiantes y esto es lo que vamos a estar utilizando para el curso ok entonces ahí explican que vienen en cuatro four units cuatro unidades les explican que pueden aprender y todo eso y aquí comienza verdad que es lo que vamos a empezar a ver aparecen las unidades vamos a estar estudiando siempre dos páginas por clase one two ok si no lo tienen pues este yo se los puedo enviar al grupo de whatsapp ok no hay problema y si no pues lo ideal es que lo descarguen de la plataforma verdad porque en práctico ahí está en la plataforma es muy importante que ustedes se familiarizan con lo de las tareas como poder acceder sin tener ninguna dificultad porque pues eso es más que importante ok vamos con el tema listen to your teacher read the following occupations lee las siguientes ocupaciones luego revisa cuáles de estas podrían estar o pueden aplicarse a tu empresa fuerte trabajo tenemos maintenance que es mantenimiento personal de mantenimiento supervisor se entiende por lógica supervisor engineer verdad esas palabras me gustan bastante porque se parecen al español si se dan cuenta supervisor engineer como ingeniero te da una idea floor manager que es el encargado de piso o el coordinador ya sea de alguna área truck driver que es conductor secretary que es de las palabras que le métodos fácil ok maintenance supervisor engineer floor manager truck driver secretary ok 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 so now están fáciles maintenance es el que quizás cuesta un poco ok cindy dime uno tell me one secretary secretary very nice lb tell me one and after lb we go with santos floor manager tranquila no te emociones mucho ok floor manager agüita necesitas agüita ok floor manager that's a good one santos and then siomara engineer good engineer siomara and then we go with soyla truck driver truck driver very nice soyla floor manager floor manager ok very nice aquí tenemos maintenance supervisor engineer floor manager truck driver secretary ok so with the next activity vamos con la siguiente actividad que son de las que a mí me gustan estas son unscramble cuando vean esto unscramble significa desenreda si quieren anoten esta palabra unscramble unscramble verdad te voy a dar un de como utilizamos esta palabra how we use this word scrambled eggs significa huevos revueltos son los que ustedes comen en la mañana scrambled eggs aquí está significa revuelto entonces unscramble significa desenredar o sea ordenar ¿verdad? unscramble es un verbo igual que scramble 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 que significa enredar revolver todo eso y unscramble es desenredar como que ordenar aquí aquí están las mismas que the same occupations that we have studied las ocupaciones que hemos estudiado a ver quien se anima me pone thumb up me pone pulgar arriba quien se anima o activa el micrófono y me dice teacher yo voy a ser el salvador de esta noche ok si no ok very nice ya los vi más activos yo te chego vaya soy la soy la ni siquiera me puse el dedito soy la Gustavo en Juan engineer what number que número one two three four five six que te dice tu corazón engineer is there I guess the engineer Juan engineer yes ah number one yes number one oh I'm sorry I'm sorry yes I'm sorry let's see ok engineer number one ok let's go with Gustavo and Juan secretary one number two I don't think so this is number three do you mean number three 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 yes perfect number three ok good number four elvia ok Gustavo and then el se la quieren ganar mira Gustavo ok Gustavo then el ok Gustavo your turn uh um two four five or six five five yes supervisor yeah that's good elvi no te la ganaron ok your turn what number two four or six elvi hello there elvi bonilla garcía number four number four truck driver yes truck driver truck ok very nice number six eh who said number six quien dijo el número seis uh sorry Juan or who or quien dijo eh me sería number six ok maintenance yes six is maintenance ok that's good perfect and what about number two does anybody have an idea quien tiene una idea no manager yes ambos están en lo correcto floor manager ok easy peasy verdad super fácil ok ya vi que pues para el día de mañana voy a traerle otro tipo de vocabulario más complicado ok the numbers tenemos los números vamos a hacer algo bien 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 breve verdad porque necesito que lo pronunciemos bien verdad numbers tenemos zero one two three a veces decimos tree pero tree significa árbol así que tenemos que hacerlo como z tree four five five tiene que llevar la b verdad five no five verdad muchos dicen five 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 siempre hago énfasis en eso mis alumnos siempre se rían porque les hago énfasis porque deben de pronunciar bien desde el inicio si no vamos a ir aprendiendo así como que a la carrera y no se trata solo de eso ok zero one two three four five six seven eight con t eight no eight no eight que onda no eight nine con n como que si fuera alemán nine pero en hitler ten eleven a veces decimos eleven eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty no necesito I don't need you to speak English fast in this level no necesito que hablen rápido en este nivel necesito que pronuncien bien en los siguientes niveles van a aprender más fluidez verdad y si siguen conmigo pues lo voy a presionar para que lo digan más rápido pero por el momento quiero que pronuncien bien si se dan cuenta la palabra teen está desde el trece hasta el diecinueve teen significa joven o sea como adolescente por eso que tiene la palabra teen luego tenemos twenty thirty o thirty forty o forty fifty sixty seventy eighty ninety ok entonces para ir terminando tenemos catorce fourteen pero aquí tenemos forty se dan cuenta fourteen forty tenemos dieciséis y sesenta sixteen sixty sixteen sixty entonces aquí teen el teen tiene que sonar como fuertecito como que con acento pronunciado todavía con más potencia diecisiete seventeen setenta seventy ok dieciocho eighteen ochenta eighteen diecinueve nineteen eh noventa ninety ok todos vamos a hacerlo en este momento que van a elegir ya sea nueve del trece al diecinueve y me van a elegir del treinta al noventa me van a elegir eh uno un número de acá y un número de acá quiero ver la diferencia si me eligen el catorce me eligen el cuarenta si eligen el dieciséis eligen el sesenta no me van a hacer ahí la mexicana que eligen el diecisiete y luego el catorce no verdad necesito que que sepa pronunciar esto verdad por ejemplo thirteen thirty fourteen forty verdad si se dan cuenta este es más relajado este ok es más tranquilo en cambio este lleva el tin acuérdense el tin 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 ok vamos a comenzar and we're going to start with Xiomara and then Jonathan thank you Jonathan Evania 18 perfect Evania Gilberto 13 ok good Gilberto Douglas 17 yes 17 perfect good Douglas and Elby 13 30 good one Elby and Carmen 19 19 good Carmen Henry 14 40 good one Henry Yesenia 19 19 good Yesenia Raquel 16 16 ok good Raquel Cindy voy 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 Raquel yes voy 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 pero ok se te va la costa si se va ok te voy a dar tiempo ok Cindy your turn y después Raquel 18 18 good one ok Raquel vamos ok te voy a dar más tiempo que le hice el pasaje Luis and Soyla 14 14 40 good one Soyla and oh si 17 70 ok good Juan Ardón please 15 good Santos no sé si ya pasaste Santos all right 19 19 good thank you Raquel yes yes para pasar este tema 16 18 16 16 16 ahora dime 60 16 60 no ya me confundí bueno aquí está 16 y aquí está aquí está 60 ok 60 bien se me quedó alguien ok vamos a hacer una actividad más interactiva vamos a utilizar y es Gustavo I'm sorry Gustavo please go ahead ya un dulce de atado a tu cuenta yes tell me 14 40 yeah 40 very good podemos decir 40 o 40 yeah no problem bien vamos a hacer algo más interesante vamos a elegir van a elegir algunos de sus compañeros por ejemplo Elby escribe Henry por ejemplo en el chat aquí tenemos un chat aquí vamos a ver pueden ver acabo de escribir ahí hi si lo pueden ver todos en el chat yes 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 si verdad entonces vamos a utilizar este chat para asignar números ya sabemos que si queremos decir 25 decimos 25 si decimos 71 decimos 71 fácil verdad si decimos 44 decimos 44 o 44 si decimos 99 decimos 99 ok o 99 entonces por ejemplo Elby puede escribir Raquel y un ejemplo y Elby le va a escribir en el chat Raquel y le vas a poner cualquier número que tú quieras del 1 al 99 ok Elby luego y cualquiera por ejemplo Luis puede escribir Gustavo Gustavo 50 verdad o Cindy puede escribir Soyla depende como ustedes quieran necesito que escriban el nombre de algunos de sus compañeros the name of your partners and one number from 1 to 99 ok voy a poner un ejemplo yo voy a comenzar con un ejemplo ok miren acabo de escribir Juan 77 verdad entonces después yo voy a vamos a ver uno por uno me tienen que decir ese número en inglés o sea Juan me va a decir 77 Juan como dice 77 en inglés eso está bastante fácil 77 ok muy bien ya comenzaron con su mar verdad el resto escriba ahí hagan leña a sus compañeros pónganle uno difícil para que despierten pon activos a Cindy pónganle uno difícil please bien adelante si quieren pueden pueden elegir a otra persona verdad pueden elegir por ejemplo a Raquel y después escriben Xiomara ponganle uno difícil también ok go ahead I'm going to give you one minute un minuto le doy así que please start typing comiencen a textear ok si hay compañeros de trabajo acá y si se deben dinero pónganle la cantidad que le deben please go ahead feel free a Carmen pónganle uno un número bonito please ok sigan sigan con cindio please creo que si tenemos a la mayoría bueno si se quieren repetir pueden hacer tenemos a Sumara Henry Cindy Elby Douglas Gilberto Raquel Soili Gustavo Ivania Yesenia Soyla de nuevo creo que debe de dinero Carmen bien Elby tiene que escribir el nombre de la persona o ah no Elby quiero ver si o ya ya contestaste lo tuyo no pero lo tiene que decir orally speaking con voz así de locutor bien creo que me falta Santos si alguien me le puede poner un número a Santos si me le puede poner a Luis creo que no le han puesto un buen samaritano que me le ponga un número póngale una edición aunque está fácil todos no sé si Henry ya está Jonathan no sé si ya está todavía le doy Gilberto no sé si ya está así ya está ok we're going to start vamos a comenzar en orden verdad necesito que cuando le diga el nombre de acuerdo como ven el chat así en ese orden vamos ok comenzamos con Xiomara ok Xiomara 65 ok Henry 40 40 30 20 Cindy 44 44 yes Elby 32 que ya me estaba haciendo trampa 32 good Douglas 30 30 yes 30 o 30 cualquiera de los dos está correcto perfecto Gilberto 50 Gilberto hello there hola ahí ok 50 Gilberto yes 60 50 50 50 yes 50 muy bien Raquel 78 78 good Soyla 35 Soyla sin cariño 35 Gustavo 35 35 ahora como estaba fácil 53 el inverso 53 ok good Ivania 78 78 good 8 8 very nice Yesenia 93 93 93 Soyla 68 tuvieron high five ustedes no se acuerdan que así 68 68 yes Carmen 88 yes good 88 Carmen 88 good Santos 90 Santos hello ok ya va a aparecer Luis 80 no más fácil lo pusieron a Luis 80 ok good a Santos otra vez mira aclamado este santo no te quieran o debes dinero 78 faltó mi número dice Jonathan vaya Jonathan le vamos a poner uno interesante vaya Jonathan 3 te han puesto póngale más no mentira Jonathan comenzamos Jonathan 47 14 14 14 7 yes vamos con 99 seguí tu corazón Jonathan vos podés anything 9 99 ajá el último ahí 69 que está fácil 69 yes 69 ok good alguien se me quedó sin número no verdad creo que todos estuvieron ahí ok very nice ahora que ya tenemos esto pasamos al tema de age las edades say I know that some girls or that is normally that women don't like to express their age algunas amigas yo tengo some friends some women algunas mujeres no les gusta decir su edad but if you want you can invent pueden inventar si ustedes quieren verdad algunos cabellos también no les gusta decir su edad pero el tiempo pasa volando bien para decirle la edad decimos I am y decimos el número luego years old no year con i year year y sigue como son varios son years years old I am 29 years old he is 51 years old she is 31 years old en lugar de he podemos decir Carlos si nos referimos a esta persona por ejemplo podemos decir Gustavo is 51 years old o podemos decir he is 51 years old en lugar de una chica podemos decir Yesenia is 31 years old o podemos decir she is 31 years old ok así que necesito que me digan su edad así sencilla verdad I am y me dicen su edad we are going to start vamos a comenzar con Cindy ok Cindy I am 23 years old ok 23 years old thank you Douglas your turn and then I am 31 years old very good Elby and then Gustavo I am 44 year old ok that's important thank you Gustavo your turn and then we go with Henry I am 29 years old good one Ivania and then Juan I am 27 years old ok good Juan and then Gilberto yes Juan I am years old ok good Gilberto and then Luis ok Gilberto your turn your turn your turn ok maybe we have problems with the internet Gilberto quizás tenemos problemas tienes que activar y decir todo I am 40 43 years old ok very nice thank you ok Luis I am three years old ok Luis Orlando González ok y Luis Jonathan Torres estaba por acá estoy ah Jonathan verdad entonces a ti te llamaremos Jonathan ok solo que aquí voy a mejor Jonathan por favor entonces no hombre tiene que disputarse el nombre tiene que darse un verso ok so entonces y Luis Rolando el mío póngale mejor Jonathan y Luis Rolando está bien si te llamamos Rolando Luis está bien ah no hombre puedes cubrir el apellido lo voy a llamar a los dos ok Raquel Raquel I am 26 years old thank you vamos a ver Jonathan Anaya me dijiste tu edad I don't remember yes did you tell me your age ok please I am 24 year old ok very nice Santos and then Siomara ok Santos are you there ok Siomara please I'm 29 years old very good and Soyla Soyli I am I am 50 I am 50 years old ok good and Carmen please I am 44 years old ok that's good thank you Carmen this is part just for the presentation ok ok vamos listening en cada clase vamos a tener una parte donde vamos a estar escuchando ciertos audios ok so you're going to check or write the information the information that you listen voy a anotar y después pues yo voy a preguntar acerca de la información que ustedes escucharon a continuación tenemos este cuadro we're going to listen to three people ok three people and no es necesario que hagan el cuadro si quieren solo hacen las líneas o le ponen one so le ponen one two three depende de ustedes ok you're going to listen to name the age and the occupation van a escuchar tres tipos de información ok nombre edad y ocupación ok just give me one second ok so i'm going to play this audio two times vamos a poner el primero dos veces the first audio two times the second audio two times and the third audio two times as well ok so you can have two opportunities to listen clearly what these people are saying so let's listen my name is Catherine I am 27 years old and I am a secretary let's listen again hi my name is Catherine I am 27 years old and I am a secretary okay siomara se escucha bien yep no problem no problem okay let's go with the number second person good evening my name is Carlos Gomez I am 41 years old I am an accountant okay let's listen again good evening my name is Carlos Gomez I am 41 years old I am an accountant okay and now let's go with number three hello my name is Monica Lopez I am 35 years old and I am a cashier okay and we're going to listen the first audio vamos a escuchar el primer audio solo una vez más porque no estuvo completo la primera okay hi my name is Catherine I am 27 years old and I am a secretary okay so let's see does anybody have the answers one two or three okay okay one is sorry like okay so okay number one is Catherine okay Catherine yep what about the age is 27 what about the occupation secretary secretary okay perfect okay we have Carmen and then Juan okay Carmen Cera okay go ahead what number two or three three okay let's go with number three what's the name of this person Monica Lopez okay Monica tiene nombre de malva okay what is the age what is the 55 okay Monica Lopez okay to this 55 and what about occupation cashier okay cashier yes very nice okay thank you Carmen and Juan do you have the information for the second person Juan okay Juan are you there okay that's any other person otra persona que tenga number number two number two information yep yep okay okay Gustavo tell me number two yep Carlos 41 41 years old yeah occupations account account yes perfect account thank you thank you Gustavo okay Juan I guess we have some problems with the connection right yeah I have some problems and the address where I live and the connection is very good okay it's very poor I guess well I mean the connection the internet okay but are you outside your home your house yeah yeah I am outside of my house okay 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 I'm going to ask you later okay name number one Catherine age 27 and the occupation is secretary number two is Carlos Gomez is 41 yes Carlos Gomez 41 and he is an accountant and number three Monica Lopez 35 35 creo que Carmencita me dijo 45 pero está poniendo más edad a la pobre mujer and cashier okay she's a cashier okay very nice tomorrow I'm going to present you some other information by listening mañana le puedo presentar otro tipo de hours okay bien antes que nada let's see if I have some okay I'm going to present one picture and you have five seconds to memorize some of these words okay five seconds cinco segundos easy piece there you are okay no le dije que anotaran verdad pero algunos me están haciendo a mexicana but no problem that's not problem what matters is that you can't pronounce well lo que importa es se pronuncie bien y que estén activos despiértose que hasta ahora es complicado estar aceptivo bueno estar cansado but okay let's see what if Luis Rolando González Alfaro tell me one one word that you saw in the picture and then we go with Juan Ardon water melon okay very nice and what about one Sherry okay nice let's go with Douglas Douglas are you there peach oh you good lb and then henry lemon lemon tree como la canción henry and then yesenia strawberry okay strawberry very nice yesenia and then we go with Ivania pineapple pineapple good Ivania and then we go we go carmen orange orange good carmen and then we go with jonathan anaya banana yes la vieja confiable banana very nice carmen jonathan and then and then mara pineapple pineapple ya la dijeron any other that's good 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 well okay do you have any other you have another anotado or in your mind or in your heart or something you remember I don't know okay you don't know no problem what about Xiomara the last person apple apple okay here we have this easy peasy algo fácil apple banana pear grape grape nadie me dijo grape cherry orange lemon peach strawberry pineapple melon watermelon okay this is simple if you notice we're like having a review estamos teniendo como una pequeña retroalimentación about basic topics okay colors fruits and the rest of the days el resto de días we're going to study some other basic topics vamos a seguir estudiando temas básicos para refrescar verdad nuestra memoria acerca de los conocimientos generales que ustedes ya tienen acerca del inglés okay affirmative sentences oraciones afirmativas esto es bien importante porque si se dieron si se recuerdan la tarea se va a basar en esto oraciones afirmativas y las negativas okay so for expressing affirmative sentences or statements statements significa oraciones okay oraciones entonces vamos a utilizar el verbo be el verbo be está in bold está en negrita verdad i am natalie you are a secretary he is an engineer she is a floor manager easy fácil ¿verdad? yo soy natalie obviamente no yo no pero es un ejemplo you are a secretary eres una secretaria o un secretario he is an engineer él es un ingeniero she is a floor manager ella es gerente de piso ahora aquí tenemos algo que se le llama contracciones de contractions y no son las de una madre que va a ver la luz sino que pues la contracción es cuando se quita o se omite una vocal la vocal en este caso es a aquí también es a y aquí es la i ¿verdad? aquí decimos i am natalie y aquí decimos i am natalie you are a secretary you are a secretary he is an engineer he is an engineer she is a floor manager she is a floor manager ok this is this is called contractions se le llaman las contracciones entonces esta comita que ven hacia arriba se llama apóstrofe y eso lo que hace es que simplemente contrae y omite la vocal ya sea a o la letra i ok ya no decís i am sino i'm your his she's ok i'm your his she's easy ¿verdad? entonces a eso se le llama contractions y es significa lo mismo i am natalie es como i'm natalie you are a secretary es igual que you're a secretary easy eso es bastante práctico ok so díganme una de estas oraciones de las contractions porque estas ya están demasiado fácil comenzamos con elby y después vamos con jonathan anaya ok elby she's a floor manager jonathan enzio mar hi i'm or your or his she's hi i'm jonathan ok i'm jonathan good siomara and then gustavo she's a floor manager gustavo and then juan ardón he's a engineer ok he's he's an engineer good juan carmen your secretary ok sería your your secretary carmen raquel and to a secretary ok your 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 perfect 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 raquel your verdad estamos con las protecciones your a secretary good ok gilberto and douglas he's an engineer good one douglas henry she's a floor manager good one henry and cindy he's an engineer engineer cindy luis rolando he's a floor manager good luis and yesenia she's a floor manager he's he's good and yesenia santos he's an engineer ok good santos she's a floor manager ok very nice easy está demasiado fácil por eso vamos a completar lo siguiente ok complete the following sentences using the correct form mb and the occupations on parentheses quiere decir que aquí están las ocupaciones truck driver assembler floor manager maintenance esta es negativa ya la vamos a ver floor manager engineer ok ok i'm going to select raquel pick one como les diga pick es elijan una one two three four five or six and then cindy what number one ok alan 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 cual utilizarías am is or are are no vamos a ver el ejemplo alan sí alan vamos a utilizar utilizaríamos cualquiera de estas am are o is alan perfect alan is truck driver ajá a truck driver very nice cindy and then we go with um ibania ajá cindy two three four five or six yo respondí la uno ah permítame permítame ah me confundí ok i'm sorry raquel sería entonces two ok number two uh i am yes an assembler very nice good now let's go with elbi and then yesenia number five ok he is he is hay que decir esta palabra he is not manager floor manager floor manager very good thank you and now let's go with con quien vamos ahora me parece que yes ok soyla and then let's go with santos and number three yep chel michel michel is floor manager ok thank you good ok santos four or six six ok tina is an engineer engineer ok that's 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 good ok now let's go with elbi number four my 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 jefe number k for number four my boss is not my maintenance maintenance name ok very nice ahora vamos a ver las negativas y con esto vamos a terminar nos hacen falta 26 minutos y terminamos la clase ya casi la terminamos ok no problem vamos con lo de las contractions que les había explicado verdad las contractions es I am I'm you are your he is his she is she is she's ok esas son las contracciones bastante comunes bastante comunes más que todo al hablar al escribir no tanto más que todo when we are talking posiblemente en dos días vamos a comenzar con las conversations cortitas I am I'm are your he is his she is she's ok let's go vamos con lo negativo y con esto vamos a ir terminando lo único que vamos a hacer es que le vamos a agregar la palabra not eso es lo único agregar la palabra not ok decimos I am not Natalie o I'm not you are not a secretary you're not a secretary he is not an engineer he's not she is not verdad fácil se dan cuenta solo la palabra not y ya es negativa eso nada más no vayan a decir no tenemos que decir no ok bien vamos a hacer algo vamos a hacer preguntas con respecto a este tema mañana voy a hacer una vamos a hacer una retroalimentación de estos dos temas ok como les había explicado si ustedes quieren hacer la tarea de ahora mañana la pueden hacer y espera un poco de la explicación o la hace y si salen un poquito mal pues pueden volverla a hacer y van a sacar una mejor nota eso es lo genial de esa plataforma que considero que le da muchas oportunidades al estudio ok bien para que vayamos para que vayamos bueno questions te quiero ya tell me si Jonathan lo de la lo de la tarea en el correo como en el correo como así para hacer la tarea en la plataforma que lo mandó si este todos tienen bueno pregunta eh tienen acceso a la plataforma si hay alguien que no tenga acceso a la plataforma porque si no si no tienen acceso eh vemos eso mañana temprano para que alguien de soporte técnico les apoye verdad yo no tengo acceso si ok al inicio del vídeo yo expliqué cómo hacerlo lo de las tareas verdad este porque ya nos hace falta como 23 minutos verdad para terminar y vamos a hacer una última actividad pueden ver el vídeo mañana temprano o si hay alguien que pues que tiene bueno lo voy a explicar brevemente y luego vamos a hacer una actividad en parejas couples les voy a explicar cómo trabajamos con los breakout rooms algo súper súper útil es una una excelente herramienta muy bien muy bien ok brevemente lo voy a explicar si ustedes acceden a la plataforma van a encontrarse con esto la tarea después de cada clase consiste en cinco preguntas five easy questions cinco preguntas fáciles aquí está esta opción múltiple ustedes la eligen miren es lo que hemos estado viendo con el nod ok r is ok y luego cuando la hayan completado le dan enviar eso es todo ok son cinco preguntas por tarea o sea después de cada clase hay una tarea para que no se les acumule el quiero ver el lunes de la otra semana deben de estar terminadas las cinco tareas ok porque en base a eso perdón con base a eso ya vamos a tener una nota y esa va a ser su primera nota son cuatro notas que van a tener más el examen de midterm que es el medio curso y el examen final eso sería muy bien los breakout rooms que vamos a hacer en este momento consisten ya les voy a explicar se llaman breakout rooms pueden ser en pareja o pueden ser en grupo tres grupo de cuatro y así esto se utiliza principalmente para practicar conversaciones o sea que yo lo voy a poner en pareja son grupos de tres y no vamos a estar en clase sino que se van a ir con esa persona les voy a dar este dos minutos para esta actividad que es lo que vamos a hacer prácticamente lo único que tienen que hacer es preguntarle a su compañero el nombre o si quieren se lo pueden decir en se llama en español y ustedes van a hablar de esa persona por ejemplo Cindy va a decir ah mi nombre es Cindy me dijiste twenty one twenty three twenty one ¿cuánto me dijiste Cindy? twenty four twenty three ok twenty three ¿cuál es tu ocupación? ¿cuál es tu ocupación? ah de senior graphic ah ok graphic 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 designer esas son las tres cosas importantes que necesito que tenga ahora digamos supongamos let's suppose that Cindy is working with Raquel digamos que Cindy está trabajando con Raquel entonces viene Raquel y Raquel anota los datos de Cindy y tú Cindy anotas los datos de Raquel cuando regresemos when we go back get back to the class cuando regresemos en la clase Raquel me va a hablar de ti ¿y qué me va a decir? ah she is Cindy ok y me va a decir la edad she is twenty three years old and she is graphic designer ok está fácil lo que necesito es que obtengan esa información y esta actividad les va a servir a ustedes para que se vayan acomodando bueno acostumbrando a trabajar en los breakout rooms ok en el caso que se vaya Jonathan con Ivania por ejemplo Ivania va a decir he is Jonathan he is y va a decirle edad si tiene 19 años Jonathan he is nineteen years old y así si tienen dudas con su ocupación escríbanme en el chat en este momento ok y aquí en el chat del grupo me dicen su ocupación en español comenzamos son tres cosas nombre edad y ocupación eso es lo que les tienen que decir sus compañeros ok espero y si no pues si ustedes ya buscaron en el traductor de google o si ya vieron en un diccionario como se dice su ocupación your occupation perfect excellent ya la tendrían lista en esta actividad no nos vamos a perder más de dos minutos porque ya vamos a regresar ok 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 perfect los veo dentro de dos minutos ustedes lo que tienen que hacer muy bien el vi dice asesor de venta se dice sales advisor advisor sales advisor bien lo que van a hacer en este momento es aceptar van a aceptar la invitación you have to accept the request acepten la invitación que se le va a llegar en estos momentos para irnos a trabajar con su compañero o con su compañero ok yes jonathan sería industrial supervisor sería al revés industrial supervisor that's ok ok so i need you to acept acepten verdad la solicitud verdad and ok so si lo veo en dos minutos acepten la invitación y se van a ir para la sala es no no struggling sino es no no ni no ¿Suport? ¿Suport? Dale, compañero. Hola, creo que tiene problemas. Hola, de repente me saca. Ah, ok. Sí, sí, de repente y se me va la señal de internet. Bien, bien, intentemos entonces. Bien, en este momento creo que hay, creo que se puede en este momento. Si no se puede, si se te va, utilicen el chat, porque les va a salir en este chat solo para ustedes dos, ok? Ok. En este momento sí, sí, escucho súper bien. Adelante. Ok. Hola. Hola. Gracias. 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 Como se trabaja, creo que algunos de ustedes ya habían tenido experiencia con respecto a eso, pero la sesión de los grupos. We're going to use it a lot. Vamos a utilizarlo bastante, especially for conversations, ok? Así que vamos a iniciar. Me habla. You're going to tell me some information about your partner, ok? We're going to start in this case with, ok, Douglas, could you start, please? Puedes comenzar, Douglas? Ok. Please. I talked a little bit with Jesenia Carolina. She told me she's 44 years old and she's an accountant. Ok, very nice, thank you, could you repeat the name, please, I'm sorry, the name of your partner, you talked a little bit with, yes, Jesenia Carolina, ok, thank you, Jesenia Carolina, perfect, ok, Jesenia, are you there? It's your turn. It's your turn, Jesenia. Ok. He's Douglas, he's 31 years old and he's customer service. Good one. Very nice, bien hecho. Now let's go with Elby, ok, Elby? Tell me. He's Juan Campos, he's 29 years old. Years old and then he's his technical support. Ok, very nice, Juan Campos, ok, Juan Campos, your turn, where are you? Ok, she's Elby Bonilla, she's 45 years old and she's sales person. Ok. And she works in Soluciones. Perfect, she works in Soluciones, very nice. Now let's go with Raquel. Ok, Raquel. Ya la veo bien animada. Ya quiere. So. She is Xiomara Cineros, she is 29, she is secretary. Ok, very nice, thank you. Xiomara, your turn. And then Carmen. I'm going to talk about Raquel Divas. Ok. She's 26 years old and he's a receptionist. Ok. She is. She. She is. Yes. And she's a receptionist. Very nice. Thank you. So, Carmen, your turn. Su turno. He is Gilberto Cerbellion. He's 43. Yep. And he's supervisor. Very nice. Thank you, Carmen. Ok, Gilberto. And then we go with Gustavo. My name is Juan. And she is Carmen, 44, accountant. Ok, ok. She is. She is Carmen. She is 44 years old and she is an accountant, right? Yes. Ok, thank you. Thank you. Ok, Gustavo. Ok. She is Ivania Dominguez. She is 27 years old. She is some assistant. Ok, thank you. Ivania, your turn. Your turn. He is Gustavo Ramos. He is 29 years old and he is an electrician. Electrician. Very nice. Henry, your turn. Your turn, Henry. She is only a year for 50. I'm clinical laboratory. Ok, she works in labs, I guess. Clinic labs. Ok, very nice. She is 50, I guess. 50 years old. So, I believe, where are you? Oh, yes. Ok, sorry. Ok. He is Henry Martinez. He is 34, and he is a partner's manager. Ok, nice. Thank you. And now let's go with, Gilberto, tú ya pasaste. Luis Jonathan Torres. She is Luis Rolando. She is 33. She is a silent person. Ok, very nice. Solo que sería he, ¿verdad? He is. Yeah, he is. Ok, very nice. Luis Rolando. Tu turn. Your turn. He is Jonathan. He is 24. He is industrial supervisor. Very nice. That's good. And now Santos. She is Cindy Navarro. She is 23 years old. Your occupation is graphic decimal. Her occupation. Her occupation. Very good. And Cindy, please. He is Santos Escobar. He is 30 years old. He is buyer. Good. Solo que le vamos a decir he is. Ok, Cindy. He is. Que si no sería ella. Ella es. No, es él es. He is. He is. He is. Perfect. Very nice. En este caso sería purchaser. Muy bien. Thank you, Cindy. Bien. Vamos a ver si alcanzamos a hacer esta actividad. ¿Por qué va a ser bien sencilla? Esta actividad la vamos a continuar el día de mañana. Pero ya nos quedan, ¿qué? Siete minutos. Ya ven qué rápido pasa el tiempo. Bien. Vamos a hacer una short presentation. Una presentación súper corta. Algo bien sencillo. No vamos a hablar de los qué. No vamos a hablar de la edad. Ni de qué trabajamos. Ni dónde. Eso lo vamos a ver mañana nuevamente. Tomorrow we're going to have a review about that. But now we're going to say, Hi, my name is. Y vamos a decir. And my favorite sport is. Oh. And my favorite food is. My favorite fruit is. My favorite music is. My favorite color is. My favorite animal is. Pueden elegir. One, two, three, four, five, six. Elijan tres. Y quiero que me lo digan un poquito. No rápido. Fluido. Fluido es diferente. Porque rápido es. Hello, my name is. And my favorite sport. No. Hello, my name is. Xiomara Cisneros. And my favorite sport is. ¿Verdad? Bien pronunciado. Como que natural. Practíquenlo un par de segundos. Y le voy a preguntar uno. ¿Ok? Me van a ganar. Elíjanme tres. Por ejemplo. Lo voy a hacer yo como un ejemplo. ¿Ok? Hi, my name is. Josué Cuellar. And my favorite food is. Pupusas. My favorite fruit is. Orange. And my favorite color is blue. ¿Ya ven? Fácil. Es sencillo. Solo me eligen tres. ¿Verdad? So, we're going to start now with. Ivania. Please, Ivania. And then, Elby. My name is Ivania. And my favorite sport is. Food. Pupusas. Fruit. Apple. Animal. Cat. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Very nice. And now let's go with Elby. And then Carmen. Recuerdemos. Ok. Antes que nada, Elby. My favorite. Y conté al final. Favorite. Favorite. Ok, Elby. Hi. Showtime. Hi. My name is Elby Bonilla. And my favorite fruit is banana. My color favorite is green. And my food favorite is. Pupusas. Ajá, hay que inventar lo más fácil. No hay problema. Very good, Elby. Recordemos siempre. Favorite food. Favorite music. Primero favorite y después esa palabra. Pero todos lo estamos haciendo bastante bien. Cuando digan. ¿Y cuál es mi comida favorita? Invent. Invent. Lo importante. Y pronuncien bien. Ok. Very good. Carmen. And then Douglas. Hi. My name is Carmen Inez. And my favorite food. Sorry. My favorite fruit is orange. And my favorite color is red. And my favorite animal is dog. Good. Thank you. Douglas and then Gustavo. Hello. My name is Douglas. And my favorite food is fruit. And my favorite food is pupusas. And my favorite fruit is mango. Yes. That's the attitude. And Gustavo. Hello. My name is Gustavo Ramos. And my favorite sport is football. And my favorite fruit is apple. And my favorite is color yellow. Okay. Thank you. Thank you, Gustavo. Perfect. That's nice. Vamos a detenernos hasta acá porque ya nos quedan dos minutos para terminar la clase. Quiere decir que es hora de pasar listo. Ahora, esta actividad la vamos a continuar mañana. Durante la mañana les voy a enviar las indicaciones de cómo quiero la presentation. Necesito que me hablen al menos 15 segundos en inglés. Vaya, 12 segundos, 12 segundos en inglés. Pueden leerlo. Pueden anotarlo y leerlo. That's not a problem. Porque al final del curso van a ser de una manera relajada, ¿verdad? Pero necesitamos ir, ¿verdad? Subiendo de nivel, ¿verdad? Porque si no, no podemos destacar. Tenemos que avanzar, ¿ok? Así que durante la mañana en el grupo de WhatsApp le voy a enviar las indicaciones de cómo quiero la short presentation. ¿Ok? Similar a lo que hicimos ahora, solo que le vamos a agregar un poquito más. Este, ya tienen mi número de teléfono, ¿verdad? Lo escribí en el chat. Escríbanme, please, 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 escríbanme. Y, pues, para tenerlos como contacto. Necesito que todos me pongan, hello, teacher. Así en chat, en mensaje privado. Hello, teacher. My name is Gilberto. Hello, teacher. My name is Gustavo. Y yo lo voy a ir guardando, ¿verdad? Por si me quiero comunicar con ustedes, va a ser más práctico. Y, este, voy a pasar, I'm going to check the attendance. Le paso el asistente, ¿ok? Brian Molina, no. Cindy Navarro, hello. Douglas Villatoro, hi. Douglas Villatoro, hi. Thank you, Elby. Hi. Thank you, Gustavo. Hello. Hello, Henry. Ivania. Hi. Present. Thank you. Juan Campos. Yes. Pardon. Yes, right. Juan Francisco Martínez Trejo. Right. Juan Gilberto Cervellón Barahona. Hello. Thank you. Luis Jonathan Torres. Hi, teacher. Luis Rolando González Alfaro. Present. Thank you. Raquel. No, I'm here. Hi, sir. Thank you. Santos. Xiomara. I'm here. I'm here. Thank you. Thank you. Yesenia. Soyla. Thank you. And Carmen. Perfect. Present. Thank you. Okay. Cindy, te puedes quedar ahora para la sesión de 10 minutos, porque Brian no vino, así avanzamos contigo, y te explico cómo vamos a hacer, ¿ok? El resto, para el resto de mañana, pues, el resto lo veo mañana. Espero que les haya gustado la clase y a ver qué pasa rápido, ¿verdad? Así que, see you tomorrow. Lo veo mañana a las 8. Okay. Good night. Thank you. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Okay, Cindy. Una... Aquí, bueno, estas sesiones normalmente son bien... Son bien prácticas. Podemos, pues... Es que esta gente no se quiere ir. Estaban emocionados. Bien, Cindy, aquí podemos hacer tres cosas. Uno, podemos hacer un repaso de la clase. Dos, te puedo hacer una pequeña entrevista, así, full English, pero básica. Y tres, te puedo explicar algo de lo que no sea de la clase, pero sí siempre de inglés. ¿Ok? Tú decidas. ¿Qué te interesaría más? ¿Qué te gustaría? Quizás sería la entrevista. Voy a probar. La entrevista es bien fácil, es bien sencilla, no te preocupes. Te voy a hacer un par de preguntas. Tú no te pongas nerviosa. Ya viste que la clase no está difícil. No, no tanto ahorita. Ajá, ¿verdad? Entonces, pero voy a ir poco a poco. Mañana voy a hacer un repaso de lo que vimos ahora. ¿Ok? Porque, pues, hay algunas dificultades, pero vas a aprender bastante. Ya vas a ver. Todos aprenden conmigo, sin ser. Ya vas a ver. Ok. Bien. Te voy a hacer preguntas y quiero que tú me contestes full English, todo en inglés. Si tú no entiendes la pregunta, me puedes decir, I don't know. I don't know. I don't know. Ya te lo explica. ¿Ya has visto eso, verdad? I don't know. Sí. Así. Hay gente que dice, I don't know, Aaron, así dice la gente. Ajá. I don't know, dice la gente, ¿verdad? También se puede, pero es en inglés más informal. Pero puede decir, I don't know o I don't know. Puedes decirme esto. Ok. I don't know, no sé. Si tú no captas, ¿ok? Y este, voy a intentar preguntártelo de otra manera. Y si tú me dices, I don't know, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Ok? Ok. Muy bien. Seguime en la corriente. Ok, sí. Ok. Hello, Cindy. Hello. Ok. What's your name? I'm sorry. What's your name? 23 years old. Oh, wow. You are 23 years old. Ok. And what's your occupation? My occupation is graphic design. Designer. Ok. Graphic designer. Designer. Ok. That's interesting. That's very good. Ok, Cindy. What's your favorite food? Pizza. My favorite food. I don't know. My favorite food is tacos. Ok. That's good. Ok. Mexican food. Perfect. And what about the fruit? What's your favorite fruit? Fruit like bananas, apples, pears, watermelon. It's strawberry. 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 Yes, strawberry. It's very nice. Ok. And what's your favorite color? My color is purple. Ok, purple. Well, that's fine. Purple. Tell me, what's your favorite animal? What's your favorite animal? My animal is dog. My favorite animal. My favorite animal is dog. Is dog. Ok, very nice. Ok, very nice. Ok, very nice. And Cindy, can you give me your phone number? Your phone number? Puede darme tu número? No. If you want, in pairs, si quieres en parejas, or number by number. O número por número. No problem. Ok, sería 17, 8. Ok, 70, what? 78. Ok. 18. 18, like 18, no. No. 18. 18, ajá, 18. Yes. 19. 19. 19. Ah, te das cuenta. 19. Yes. Is that correct? Yeah. Sí. Perfect. Ok, good. Now, tell me, where are you from? I am from Planeta de Renderos. I am from Planeta de Renderos. Where are you from? I am from? I am from? I am from? Soy Apango. Ok, very nice. And where do you, well, no, that's another word. I will travel. Ok. Um, tell me, do you have a big family? Tienes familia grande? Big family or small family? Pequeño? Big or small? Little. Ah, little. Ok, do you have pets? Pets. Tienes mascotas? Pets? Um, I, dead? 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 Muerto? Muerte? Dead. Ok. Dead. A cat or a dog? Dog. A dog. Two. And what were their names? Cuáles eran sus nombres? The names? Of those? Pobrecito. Cómo se llamaba? One. Blackie. Y two. Lobo. Lobito. Lobito. Ok. Very nice. Now tell me. Cindy Melanie. What do you prefer? Cindy or Melanie? Melanie. 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 Really? Ok. Si. Well, very nice. And, let's see Cindy. Uh, do you know what time is it? What time is it? I don't know. No. Mmm, from last? 32? 8? And 8. Ok. Very nice. Ok, good. And now tell me. What's your last name? Last name? My last name is Cuella. My name is Josué. My last name is Cuella. What's your last name? Se corto. No lo entendí mucho. Ok. My name is Josué. My last name is Cuella. Ah, ok, ok. My name is Cindy. My last name is Navarro. Yes. My last name is Navarro. Ok. Very nice. Well, that's perfect. Ok. Bien, Cindy. Ya viste? Esa era toda la entrevista. Ok. Bien corta. Ya viste? Es básica. Sí. Explicarte que son tres niveles de todo este curso. Básico, intermedio y avanzado. Cada nivel tiene seis cursos. Este es el primer curso. Ok. Entonces, si te das cuenta, solo estamos viendo cosas bien básicas, bien sencillas. Y si les hablo en inglés para que se vayan medio acostumbrando a algunas frases. ¿Verdad? Pero siempre les voy a explicarles que es importante que se adapten. ¿Verdad? Sí. A las indicaciones. Por ejemplo, les digo your turn, tu turno, o les digo please, cositas así. Entonces, se van a ir adaptando un poco. A medida como avanza el curso, voy a hablar un poquito más inglés. Pero tampoco lo voy a dejar perdidos. Ok. Ya van a ver que se van a acostumbrar a cómo enseño. No sintieron mucho la clase. Sé que están cansados, pero trato de hacer la clase un poquito dinámica, si te das cuenta. ¿Verdad? Sí. Para que se motiven. Así que, pues, eso sería todo. No sé si tienes alguna pregunta, Cindy. No. No. Para nada. ¿Tú habías recibido curso anteriormente de inglés? No. Este es mi primero. Ok. Después de que estudiaste en bachillerato, ya. Nada. 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 Ok. Entonces, es de aprovechar este curso. Perdón. Hay que echarle ganas. Ok. Ok. Así que, pues, eso sería todo, Cindy. Nos veremos mañana. Y cualquier cosa. Ok. Les voy a mandar, pues, este, indicaciones durante la mañana, pero con alguna actividad que vayamos a hacer. Ok. 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 Igualmente. Bye. 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 Bye.